Profesional de la salud visual y empresario del ramo óptico-optalmológico. Tú que estás comprometido con la capacitación continua y la búsqueda de procesos que mejoran tu práctica día con día, este curso taller es para ti. Mentes maestras en salud visual. Curso taller cuyo objetivo principal es proporcionar al asistente las poderosas herramientas de la inteligencia emocional y la programación neurolingüística para desarrollar un sistema que te ayude a conocer a tus clientes y o pacientes para influir positivamente en sus emociones y con ello lograr una relación efectiva y duradera mediante estrategias inteligentes basadas en el autoconocimiento. Conéctate con el subconsciente de tu paciente y o cliente impactando favorablemente en su sistema límbico, centro de sus emociones para ayudarlo a tomar sus mejores decisiones en torno a su salud visual e incrementar tu éxito profesional. Aprende neuromarketing aplicado al negocio óptico y técnicas de liderazgo en salud visual para liberar todo tu potencial. Mentes maestras en salud visual. El liderazgo en la visión. Este es un curso taller único en su tipo. Más que ser un curso de negocios en el ramo óptico, es un sistema que te lleva de la mano desde el conocimiento, desde las expresiones faciales y lenguaje corporal, determinación de sistemas representacionales de cada personalidad, así como técnicas que aseguran el éxito de acuerdo a la filosofía mastermind. Además, es un curso de liderazgo aplicado a la salud visual. Acompáñanos y conviértete en una mente maestra. Te esperamos en el hotel Sevilla Palas, Reforma, Ciudad de México, este sábado 28 de noviembre de 8.30 a 18 horas. Y atrévete a vivir esta extraordinaria experiencia. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!